Hemos recorrido un camino diferente, un camino que otros nos decían que no existía o que no se podía recorrer, que era imposible, que solo se podía hacer lo que hacían en Madrid. Y en Andalucía dijimos que no, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos marcado una ruta diferente frente a esa gente que acudió al camino de los recortes.